Saludos y bienvenidos a otro tutorial de CapCat PC. En esta ocasión vamos a aprender cómo hacer un Speed Rampage, también llamado Curvas de Velocidad o Rampas de Velocidad. Este efecto consiste en poder hacer variaciones altas o bajas de cámara lenta, cámara normal y cámara rápida en nuestro vídeo, pero con mayor o menor fluidez. Abriremos nuestro proyecto de CapCat e importaremos nuestro vídeo en la secuencia. En mi caso tengo importado este vídeo en el que aparece un coche de rally circulando por esta carretera. Para poder crear el efecto de Speed Rampage, seleccionaremos el vídeo en la secuencia. Seleccionamos el vídeo y nos dirigimos a la parte superior derecha en el que tendremos cinco menús. Vídeo, audio, velocidad, animación, ajuste y estilizado de IA. Nos tendremos que dirigir al menú de velocidad. Dentro del menú de velocidad tendremos dos apartados, normal y curva. En normal podemos ajustar la velocidad a la que queremos que se reproduzca nuestro vídeo entero, si queremos una reproducción de cámara lenta, cámara normal o cámara rápida. Para poder crear Speed Rampage, las curvas de velocidad, nos tendremos que dirigir al apartado de curva. Al entrar al apartado de curva tendremos diferentes opciones. La primera es ninguno, que no se aplicará ningún efecto. Después tenemos el personalizado. Y después tendremos seis curvas de velocidad predefinidas por CapCut que se adaptarán a nuestro vídeo. Cada una de ellas aplicará un efecto de Speed Rampage diferente. Por ejemplo, vamos a pulsar en montaje. Al pulsar en montaje, automáticamente se aplicará esta curva de velocidad a nuestro vídeo. Y nos saldrá representada por este gráfico. En este gráfico podemos visualizar como la línea horizontal del medio, 1x, representa la cámara normal. Mientras que las líneas superiores representan la cámara rápida hasta llegar a 10x. Y las líneas inferiores representan la cámara lenta hasta llegar a 0.1x. Como podemos visualizar, estas curvas de velocidad se crean a través de estos puntos. Estos puntos los situaremos en el gráfico dependiendo si tenemos cámara rápida, cámara normal o cámara lenta. Al dividir y separar los puntos, haremos que las curvas de velocidad sean más fluidas o menos fluidas. En este caso podemos ver como el vídeo comenzaría con una cámara normal hasta llegar a una cámara rápida. La curva al ser tan extensa será una transición fluida, pero después transicionará a una cámara lenta. Y como podemos ver, esta curva al ser más corta, la transición de cámara rápida a cámara lenta será menos fluida. Y después volveremos a transicionar a una cámara normal. Vamos a reproducir el vídeo para ver cómo afecta esta curva de velocidad a nuestro vídeo. Cada curva de velocidad predefinida de CapCut afectará de una manera distinta a nuestro vídeo. Por ejemplo, vamos a pulsar en bala. La opción de bala, como podemos visualizar, lo que hará es comenzar con una cámara rápida constante y a mitad del vídeo transicionará a una cámara lenta y después volverá a transicionar a una cámara rápida. Vamos a reproducirlo. Dependiendo de qué tipo de Speed Rampage quieras crear en tu vídeo, tal vez alguna de estas opciones predefinidas se pueda adaptar a tu vídeo. La parte positiva de estas curvas de velocidad es que son personalizables. Para que lo puedas entender mejor, nos vamos a dirigir a la parte de personalizado. Al pulsar en personalizado, vamos a poder visualizar cómo en el gráfico tenemos una línea constante en cámara normal y tenemos tres puntos que se nos crean de manera predefinida para que podamos modificar y crear nuestras curvas de velocidad. Si por alguna razón queremos eliminar alguno de estos puntos, tendremos que seleccionar el punto y dirigirnos a la parte inferior derecha en el que tendremos dos opciones y veremos el icono de menos. Al pulsar el icono de menos, se eliminará este punto. Y si por alguna razón queremos crear más puntos, en el mismo gráfico nos situaremos donde queremos crear este punto y pulsaremos en el icono del más. Podemos crear tantos puntos como queramos, no hay límite. Y si pulsamos en rehacer, volvemos a tener, como viene de serie, la opción de personalizado de CapCut. Entonces, al modificar estos puntos, si los desplazamos hacia arriba, estaremos creando una cámara rápida. Y si los desplazamos hacia abajo, estaremos creando una cámara lenta. Como puedes visualizar, los puntos vienen divididos en dos partes. Esto es para poder crear las curvas de velocidad. Si esta parte la junto con la otra parte, estaremos creando una curva de velocidad más fluida. En cambio, si los separamos, estaremos creando una transición de velocidad menos fluida. Como puedes comprobar, aquí estaremos subiendo a una cámara rápida y de manera brusca estaremos pasando a una cámara normal tirando hacia lenta. La parte positiva de CapCut es que podemos modificar estos puntos como queramos, acercándonos más, alejándonos más, creando más puntos. Y de esta manera podemos crear las curvas de velocidad 100% a nuestro gusto, dependiendo de nuestro vídeo. Por ejemplo, acabo de crear este Speed Rampage de manera aleatoria. Vamos a reproducirlo para ver qué resultado nos ha dado. Y como te comentaba anteriormente, cualquier curva de velocidad predefinida de CapCut la podemos modificar. Si por ejemplo volvemos a la de montaje, estos puntos los podemos modificar y podemos crear más puntos o eliminar puntos. También esta parte del gráfico nos indica qué duración tenía inicialmente nuestro vídeo, en este caso 10 segundos. Y después de haber aplicado este tipo de Speed Rampage, nos va a indicar qué duración tiene ahora, en este caso 18 segundos. Además, si hemos creado cámaras lentas en nuestro Speed Rampage, tenemos una opción para hacer que estas cámaras lentas sean más fluidas. Antes de nada, recuerda que para poder conseguir resultados excelentes de forma general en tus Speed Rampage, es necesario que tus vídeos estén grabados a 50, 60, 100 o más fotogramas por segundo. A cuanto más fotogramas por segundo estén grabados tus vídeos, mayor fluidez conseguirás en las cámaras lentas y rápidas. Entonces, si tu Speed Rampage tiene cámaras lentas, debajo del gráfico tenemos una opción llamada Cámara Lenta Fluida, que podemos activar. Cuando la activemos, CapCut comenzará a procesar nuestro vídeo para poder crear las cámaras lentas más fluidas. Tendremos una ventana desplegable con dos opciones, fusión de marcos o flujo óptico. Aquí la más recomendada sería flujo óptico, que lo que hará es multiplicar frames de tu vídeo para poder crear una cámara lenta más fluida. Al pulsar en flujo óptico, el programa volverá a procesar nuestro vídeo entero para poder crear las cámaras lentas fluidas. Pero aún así avisarte que no siempre los resultados son excelentes, por ello te recomiendo que siempre revises y reproduzcas tus vídeos para poder comprobar si las cámaras lentas están a tu gusto. De esta manera habremos creado el efecto de Speed Rampage en nuestro vídeo y solo quedará exportarlo. Aquí finaliza el tutorial, espero que te haya servido ayuda, nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.